Bueno, para que lo cojo Bueno, 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 bueno Llegó 8 minutos tarde Qué vergüenza, voy a comer un crepe Es lo peor Hace mucho ruido Es muy largo Es lo peor para comer Bueno, Minecraft No he dicho nada de estos Es que Estaba ahí, digo, bueno Voy a ponerlo porque Vamos a ponerlo porque si no Ay, qué pesados los de Street Luz, macho Vamos a ponerlo porque si no Pues eso No hay nadie Le tendría que haber dicho algo a estos Pero bueno No pasa nada ¿Cómo va esto? Es que me caigo siempre Aquí está Nuestra base Esto, bueno Se puede hacer que deje de crecer Ya lo haré Aquí está la base Bueno, a ver Te quiero decir Está bien Sí Falta Falta, eh Falta hacer varias cosas Joder Joder, es que Es que ya te digo, eh La habitación Este que es el más grande Esto da un poco de pena Yo solo Nah, yo puedo, eh Yo puedo Quiero hacer Lo de la lava Lo que pasa es que Bueno Estamos Está esto Está esto aquí todavía Cosas Joder, macho Bueno, a ver Yo quiero hacer eso, ¿no? Porque tengo What the fuck Porque tengo raíles Bueno Me imagino por qué, ¿no? Ay, si tengo comida Para echar en el Cofre de la comida Comida, comida Semillas y comida Joder, macho Claro, es que esto Claro, esto no lo puedes tener así Me va a morir Me muero Eh, a ver Espérate Es que claro Es que claro Es que me cago la leche Estos son semillas La caña de azúcar Son semillas también Estos son semillas Un champiñón Es una semilla Aquí Y en la chila popular O sea Vale Esto es un mineral ¿Por qué no? Es que esto es Muy duro, chicos Esto es Esto de poner los cofres bien Esto Esto no me lo habían dicho a mí ¿Eh? Esto, esto Pensé que nunca iba a llegar Este momento ¿Sabes? Minerales Comida Patatas Es que este momento Claro Es que Es que claro Es que lo vas dejando Lo vas dejando Con la tontería Al final ¿Qué? Al final te lo encuentras Pero bueno Madera Eh Escalera Madera 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 Piedra Pizarra Madera Cosas de madera Poco a poco A ver Si es que esto es un momento Si es que esto Poco a poco lo sacas Poco a poco Pero a ver Esto es madera Del nether Es que lo del nether Lo metería todo En el mismo ¿Sabes? Nether, nether Pero como es madera Y está muy claro Que es madera Tío Pues lo voy a dejar ahí Y ya está Y la netherrack Podría meter Con las piedras Pero Espérate Esto es piedra lisa No Esto es un raíl Esto es piedra Piedra Es tarracota ¿Ves? Es que la tarracota ¿Qué carajo es? Esto ha sido funny seguro Cosas de Cosas de piedra No Las piedras son cosas De piedra Es terrible Sí La netherrack Porque a ver Es que es piedra Hay cosas del nether Que son Más del nether Que eso Losas De verdad Bueno Así por lo menos Estoy pillando Items Que no había cogido nunca Que esta gente Ha hecho muchas cosas Y yo me alegro Porque es que yo Si hacer granjas Está bien Pero es que Eso Mi verdadero reto De esta serie es Pues hacer algo bonito A ver Esto está bonito No es lo más bonito Pero está bonito Madre mía Mi padre De verdad Es que Es que De verdad Bueno Aquí cabe Basura Minerales Minerales Comida Vale Aquí Había cosas No Esto es un brote Las algas Las voy a poner Como semillas Porque las plantas Y No es comida Exactamente Entonces comida La valla Es una cosa Es madera Es que Claro Es que Es que ahora Es que Espérate Quita coño Ahora sigue Viniendo Bueno Es que Claro Vamos a ir Vamos a ir por pasos Espérate Comida 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 Minerales Plantaciones Minerales 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 Plantaciones Tierra Todavía no estoy Hacendona con ella Tesoro Palos Más comida Bueno Si quieren venir Vendrán Ya se darán cuenta Y vendrán Ya está De esto De esto va a faltar Ahora mismo Pero bueno No pasa nada Comida Comida Más comida Hay muchas patatas ¿Por qué? Por la granja Minerales Minerales El carbón es un mineral Pues sí Hombre Skyres The man of sex The CEO of sex Bienvenido Esto es piedra Ahora mismo va a ser un poco Aburrido esto También lo digo A ver Más de lo normal Porque claro Es que tienes Esto hay que ponerlo ¿Sabes? Esto fuera Esto fuera Esto fuera Esto fuera Trampilla de abeto Pues eso es una cosa de madera Bloque de arcilla No Andesita Andesita Tiorita Madera Piedra Champiñón rojo Plantar Comida Calcita La resta Es un mineral Uy Tengo más No Esto me lo voy a quedar Por si acaso Nedelicio Nedelicio ¿Sabes? Necelio Nedelicio Muy bien Lo que digo que quieras Bloques de madera No Cosas de madera Sí Sí Bloques de piedra Esto se va a llenar En un momento Pero bueno Minerales Comida No Esto no Esto es plantar Semillas Semillas y comida A ver Es que luego no va a haber Tantas semillas Seguramente Aunque las flores Las suelo poner como Semillas Y los árboles Wow Comida Tengo que hacer uno de útiles O herramientas Que sea Estos comidas Estos comidas Los huevos son comida Supongo que sí Supongamos que sí Dale un golpe Sí Hijo mío Suave como comida Yo pues Minerales Pedernal Es un mineral Minecraft No ayudas nada De verdad Afiladora Esto Lo pongo por aquí Por algo Lo pongo ahí Y ya está Pues sí Pues sí Huevo Estofado Sospechoso Vale Mira Funi necesitaba algo de oro Creo Le va a venir bien eso Le va a venir ¿Cómo le va a venir tú? Un poco más Ya me he cansado Ya que ordené otro Kelp Más estofado Ese feo Amapolas Madera Esto es arena La arena la voy a poner Con la terracota Arcilla arena Va a ser todo mismo Estoy muy cansado ya Comida Madera 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 Tengo que hacer unas trampillas A ver Que a ver que trampillas hay La verdad es que tampoco Tengo muchas maderas Esto para ti Esto para ti Esto para ti Lo ves Si es que hemos traído A ver Hay más cosas en las granjas Pero hemos traído Prácticamente todo Y tampoco tenemos Tantas cosas Hay la mos ¿Con qué carajo La pongo? ¿Y esta cosa Esto qué es? Hacelea florecida Esto con ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde muevo yo esto? Lo pongo en el bambú Pongo Plantas Y meto ahí las flores No Las flores son Es que claro Las flores son plantas Claro Pero Es complicado esto ¿Dónde está mi Cártel? No 77 ¿Sabes? Hombre Señor A ver Aquí va a ser Herramientas Herramientas ¿Lo he escrito bien? Sí Y aquí va a ser Es que Herramientas y armaduras Miren un poco lo mismo Tío Odio que no puedas volver a escribir Es muy tonto De verdad Herramientas Y Armaduras Y estás en la comisaría ¿Pero qué haces en la comisaría? Porque eres un criminal Eso ya lo sabía Pero Y Armaduras Claro Aquí he puesto Comida y semillas Semillas y comida Por si Acaso sobra un poco Que no creo Porque Porque sé que Claro Comer hay que comer ¿Sabes? Pero herramientas Y eso Es un puto criminal Señor ¿Eh? Atualizar el DNI electrónico Nah Esto es en la cárcel A mí no me mientas Esto es en la Putísima cárcel Que luego Claro De esto A ver Tampoco hay tanto ¿Sabes? Armaduras Y eso Y picos Puede que sí No sé Igual he puesto Dos cofres Igual Son muchos Aquí Voy a poner Bloques De estos De Cosas ¿Cómo se llama? Bloques Útiles Podemos decir Es que esto Es que esto No va a haber Tanto Pero bueno Bloques Mesas De trabajo Puede ser Mesas Mesas De Trabajo Es que claro Luego Cadenas Bueno Las cadenas Son cosas de metal Raíles Discos TNT Es que esto Es que esto No sé Pero es que esto Ocupa uno Esto sí Esto ocupa Solo uno Eso puede ser poco rollo Mesas de trabajo Ya sé que no va a haber Tantas Los cubos Son herramientas Sí Sí Puta madre Es que Actualizar La teoría electrónica Ya como que Pierde un poco ¿Sabes? Es que pones Un puto Cubo con lava Tío Y ya es Un hueco entero Y es que Minecraft De verdad Es que no lo entiendo Toma Ya está Toma Cubo con lava Ya está jodido Esto lo voy a poner Mesas de trabajo La cama Es una mesa de trabajo Bueno Más o menos Palanca Hostia Es que claro Bueno palanca con restos Y eso Es que si no Va a ser un lío esto Vagoneta Es una mesa de trabajo Entiendo Sí No No Un barco Si es aquí Puede ser Ocupar uno Pero que hablas ¿Por qué No está ¿Por qué no está Quean? Entiendo que Esto que tiene la barra De vida No está ¿Pero las vagonetas? Vagonetas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hijo mío Toma Cubo con agua A ver si es que Ocupa mucho Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Esto es una mesa de trabajo Esto no Esto no Esto tampoco Vale Herramientas y armaduras Hombre En principio he puesto Herramientas Pues en el siguiente Voy a poner Mis pies Voy a poner Qué dolor Me duele el pecho Ya Es que dice Pongo los cofres Las cosas del nether En el nether Es que claro A ver El nether está aquí ¿Sabes? Pero Pero es que no está aquí El nether Es que es cierto El nether hub Claro Es que el nether hub No está aquí Está bonito Joder Está bonito Falta mucho Bueno Ahí falta bastante La verdad Pero está bonito Es que el nether No está ahí Es que pensaba Que tenía el nether hub Al lado Pero no es así No es así Hostia Pilla cosas Tú pilla cosas Esto es un mapa Pero es que un mapa ¿Qué coño es? Es que de verdad Es que no puedo Puto juego Y los libros ¿Qué son? ¿Y las flechas? Las flechas van con los arcos Pues si los arcos van aquí Entonces lo voy a poner aquí No me convence Es que a mí me falta A mí me falta aquí Algo Me falta algo Minecraft Algo No sé el qué Pero me falta algo ¿Estoy arreglando el problema? No mucho ¿Estoy moviendo las cosas De un cofre al otro? Sí Bueno Pero bueno Podría que decir Esto A mí Esto A mí Esto A mí Esto A mí Esto 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 Y esto también Y esto también Y esto Y esto Bloque de verrugas Es que esto ¿Qué coño es? Pues tierra Pues no lo sé Plantas Es que no lo sé ¿Las calabazas son comida? Sí, no ¿Y la plataforma? ¿Esto qué es? Plantas No lo sé Petunia Peonía Petunia Tócate los pies Aquí no hay petunias Es que no hay petunias En este juego Hay peonías Vale No nos pongamos nerviosos ¿Y el andamio? Es que eso no es de madera Pero es como una herramienta Realmente Porque la usas Para subirte Y tal ¿Y los raíles Son herramientas? Es que los andamios Y los raíles No son herramientas Lo voy a poner con la reston Yo creo Y los raíles Y todo eso también Porque al final Uff Uff Pero es que ¿Y no pone la reston Con la reston? O sea Lo que es el polvo de reston Pues sí, ¿no? Sí, debería Es que esto es un hongo No llevo madera encima ¿Qué hago? Comida Pero a ver Esto es lo peor Una vez está puesto Ya es otra cosa Comida Ya está Semillas Es que esto es un hongo Del nether Es que esto A ver Es un hongo Pero es un hongo Del nether Es que bueno La netherrack A mí me gustan mucho Los ladrillos de netherrack Entonces lo voy a dejar aquí Pero vamos Si no me muero Calabaza Vale Esto es un casco Lo voy a poner aquí Entiendo Es doloroso Esto es herramientas Y armaduras Y en herramientas y armaduras Estoy poniendo los barcos Y tal Vale Vale La TNT Que es De redstone Supongo Vale Esto sigue sin caberme Esto es un barquito Pues tenemos un barco De Barca de jungla Está bonito Lana Bloque de musgo Arena de armas Es que Es que no La calabaza La quieren meter ya En comida Tío Ahí Quédate ahí Aquí que pongo Aquí que pongo Es que redstone Van a necesitar Dos Dos Cien por cien O no Porque luego No hay tantos Mecanismos de redstone En danza Y eso sí Estaquea Entonces voy a poner Este redstone ¿Dónde dejan mis carteles? No me lo digas He vuelto a perderlo ¿Verdad? Redstone Plantas Nether ¿Y aquí qué? Miscelánea Aquí ya Lo que no se me ocurra Misc ¿Cómo es? ¿Misc ¿Misc Es así? ¿Misc ¿Misc? ¿Misc ¿Misc? Misc Punto Que no me acuerdo Si esto va a cambiar Seguramente Estos cofres Joder Qué depresente ¿Dónde están estos Para ayudarme? Pregunto ¿Para qué no me puto Muega yo solo aquí? Nether Ok Mobs Pongo mis Y no pongo mobs ¿Ves? Es que ya se me había dado Tío Mobs Ok Vale Más o menos Va saliendo Va saliendo Arena No he puesto para arena No me cabe Me cabe aquí Es que claro A ver Es que he hecho He hecho dos Cosas de madera Pero es que luego No hay tantas cosas De madera Pero es que en cofres Debería haber Dos de cada Segurísimo 100% Dos de cada cosa 100% Entonces Si amplio esto Que tiro para allá Pongo ahí Unos cuantos En esta esquina Podría Pero cuantos Claro 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 que sí Vale a ver Bueno De momento No estoy muerto De momento Madera Madera Cosas de madera Bloques de piedra Es una cosa de madera Que es una Rienda Es que no puede ser Es que no Es que no Es que esto Que me acabo de Subir Que susto No pasa nada No pasa nada Voy a seguir Ordenando Lo que pueda Lo que pueda Lo ordeno Y No pasa nada ¿Ves? Si ya casi está Ya casi está Es que Ya casi está Ya casi está Está a puntito Ahora hago la ampliación Ahora hago la ampliación Porque me va a dar Un ataque a corazón Porque madre mía Es que Bueno He puesto nether Pero ¿Qué va en el cofre de nether? Si estoy poniendo la piedra Con la piedra No lo sé Minerales Necesito más Gloss Quid Esa Pero bueno Ya encontré Comida Manzanitas Minerales ¿Esto? ¿Esto es lo que llevo? Esto para ti Esto para ti Me está molestando ya La arena Y las cosas esas ¿Eh? ¿Y las etiquetas? Es que estas espadas Realmente Botín 1 Es que esto que es La rima de gast La rima de gast Me parece bien Me he vuelto a llenar de mierda Una vez más Pido disculpas El bambú Realmente Voy a poner semillas y comida Porque es que al final Es una semilla Lo plantas Si te sale madera bonita Pero bueno Madera Es una mesa de trabajo Pum Y esto no Esto es reston Vale Aquí voy a poner las vías Guay La glowstone Es que la glowstone No es resto Pero bueno Lo que sea Antorchas Y cosas de esas Como si son las normales Lo voy a poner aquí Ya está Ya está No me complico Rienda Eso lo voy a poner Con los mobs Yo creo Mobs Con la comida No Con los mobs Hostia Buen cofre de plantas Bueno He dicho que le iba a poner Con las plantas Del bambú Realmente Guay Comida Reston Es que no veo bien No tengo más glow tinta De esa A mi cago En la leche Vale Tengo una barca Espérate Lo tengo ahí Bueno No Pues una herramienta Realmente Para coger mobs Y eso Pólvora Esto es lo mejor Esto es lo mejor Que hay Tío Cállate coño Y farmea aldeanos Mario Que intento vivir Como una persona Como una persona Normal Entonces Ten cuidado Yo sé que a ti Te sueltan ahí Como eres un animal Mobs Vale Te voy a poner Todas las cosas Te va leo el server Piedra Piedra Esto 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 Pian de cita Granito Bloque De espeleotema Bueno Por lo que tú quieras Espero que esté acabado eso Hombre Yo también Lo espero La verdad Porque me estoy poniendo mal Ya Esto es muy difícil Está muy complicado Es que Tuvo mucho No más que hacer granjas locas Y ala A dormir Estos son plantas Buenas noches Esto que es un loom Un telar Vale Aquí Oye No aparecen muchos enemigos Por ahí ¿No? Vale Llevas tres días En el gimnasio Hombre Todo basado Tres días No cabrón Si es que literal empezamos a ir a última hora A ordenar esta mierda Y hemos avanzado A ver Se ha avanzado Se ha avanzado Poco Pero se ha avanzado Poco Vale Vamos bien Buen ritmo Este es buen ritmo Chavales Hay cosas Todo lo que veas Y luego ya veo Donde lo pongo Plantas 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 aquí Esto fuera Esto fuera Esto está bien Plantas Plantas Venga Antorchas Pum Pum Reston Pum Eso era todo Oh ¿Y esto dónde sale? El de la reston Lo voy a dejar 100% Y el de las Bolsas también Yo qué sé Lo pinto ahí Y ya está Me quedo con el espacio Papel Mapa Reston Maybe Reston ¿Tiene algo que ver esto? No realmente Lo pongo Sí Cuarzo Bueno Eso es del nether Pero también La reston va mucho Con el cuarzo Y tal Así que lo voy a poner aquí Sí Yo creo que es muy de reston Cristal Hostia Esto para ti Claro Tú te haces un orden Y tal Y dices Bueno Voy a poner un poco Esto aquí Esto allá No No va muy bien esto Estoy un poco triste Estoy un poco triste Mándenme Mándenme 50.000 euros Por favor O sea Estoy triste Raíles Ya está De giro Sí No Barco Palitos ¿Qué cristal? ¿Qué es? Con la arena lo pondré Supongo Brillongo Tierra Mobs Literalmente Mobs ¿Eh? Esto es de un mob Esto es de un mob Esto es de un mob Esto también es de un mob Esto es de un mob Esto no Esto no Esto no Esto no Es que me está haciendo falta El cofre de la tierrita Pero bueno A ver, llevo unas grebas aquí Esto va a ti Es que ya me he llenado de cosas Que no sé dónde poner Bueno, sí, algunas son de Nether, ¿no? Supongo ¿No es que hablo? ¿Plantas? Oye No hay mal Que por bien no venga Toma plantas, ala ¿Estás contento ahora? Esto es membrana, esto es de un mob Lo voy a poner aquí Dame esto Es Mareldas La voy a poner aquí En minerales Que luego, bueno Tampoco Es que el cofre de Nether está muy castigado Ahora mismo, ¿eh? Pero bueno Esto es brick del Nether Arena de almas del Nether Es una planta Planta El Mosh Es verdad Esto lo voy a poner ahí Restor ¿La pólvora tiene algo que ver con la Restor? No sé ¿Qué quieres? ¿Qué hago, Aiden? ¿Qué quieres? Siempre hay con exigencias ¿Qué he hecho? Power Rail Esto es alfombra blanca, tío Me quiero morir No puedo más Bloque de musgo Es una planta, hombre Y los carteles A cosas de madera Y esto del Nether Y esto no Esto no Esto no Es que tengo mucha arcilla Realmente Esto del Nether Esto no Esto no Esto no Bloque de Esmarelda Joder Qué pesadilla Pum Pum Ya casi está A punto A punto estamos, eh Nada Es Falta El toque ¿Qué es? ¿Qué es la matista? O sea, la matista Toda la pongo ¿Dónde pongo la matista? La matista ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A qué categoría Pertenece de estas? A ninguna Literalmente A ninguna Categoría Vale Hay que hacer un par De cofres más, eh A ninguna A ninguna Categoría Pertenece ¿Dónde está mi madera? ¿Es esta? De roble, sí No, de roble normal Este La veto Bueno, no tenía que ir aquí Pero vamos Me parece más chulo Venir aquí Y en mesas de trabajo Haciendo uso Hay un cofre solo Pero bueno, lo saco y lo pongo Nieve Es que Es que no puedo Juego falso, tío ¿Dónde voy a poner los cofres? Como por aquí Un poco de pared Así Improvisada Así como Bueno Sí Es como que no quiere la cosa Hay de Irregular ¿Eh? Vamos Un poco esto así Por ejemplo Para que no me caiga Pues me estoy callando todo el rato Ok Aquí puedo Joder Mike, de verdad Este es punto juego De verdad Aquí puedo ponerme los cofres Supongo Tres solo En vez de No, si es que Me van a hacer falta Así que Puedo hacer así Por ejemplo Y aquí Aquí hay que hacer algo Aquí hay que hacer algo Hay que venir No quiero romper eso Pues está bonito Mejor hago así Y así Y es un poco ¡Oh! ¡Oh, vaya! ¡Oh! ¡Qué hermosa galería! ¡Oh, sí! ¡Wow! Joder Esto no me gusta ¿Cómo queda? Así ¡Oh! Hemos completado La pared de roca Joder No Esto es muy difícil Y la gente pone aquí Como escaleras Y cosas Y me da mucha ansiedad La verdad Bastanta ansiedad Para que no nos vamos a engañar Poner como tantas cosas bonitas Es como muy difícil Tengo troncos ¿Quieres caminar, muñeco? Putísimo muñeco De verdad Que asco me das Si hago Así Así Y así Y así Y como que sigue esto Ahí Está bien Y mis cartelitos Aquí Cartelito va a ir Arena 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 Pongo arena Y cristal Por ejemplo O arena No Dije cristal Bueno Arena y cristal No Arena y cristal No Arena Y arcilla Eso es Eso es Eso es Lo que yo quería poner Ay Un momento ¿Qué? Casi 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 Arena Arcilla Y cristal Y cristal Había dicho algo más Arena Arcilla Terracota Sí Etcétera Arena Arcilla Y cristal Me acuerdo Cuando jugué Al Star de Uvalde Bueno Se debería volver Porque no he terminado Ya volveré Y Hubo una cosa Muy bonita Que es que Había ciertas categorías De objetos Había ciertos objetos Que no Pero casi Casi todos tenían Bien las categorías Y eso era Bastante Ventajoso La verdad Ayudaba Porque vamos a engañar Ayudaba mucho Que tuviera Cada objeto Su puta categoría Entonces claro Lana Lana Sin ser Sin ser La perra De mi novia Es que la matista Es que Chico sin saber Que es Sigo sin saber Que es Me encanta esto Esto gira Todo el rato Me flipa Ya está Hay que disfrutar De las pequeñas cosas Porque si no Estamos perdidos Plantas 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 Pfff Nether Supongo Que pone Cuarzo del nether ¿Por qué se llama Cuerzo del Nether? ¿Qué cosa hay fumado en Boyan? O sea Es que a veces De verdad A veces, no sé ¿A qué juegan? Cuerzo del Nether Ok Arena de almas, no ¿Esto es arena? Ah, ha metido tierra sin querer No, no, la tierra va aparte La tierra es Otro cofre Este, por ejemplo Tierra 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 Y las estalactitas que son cosas de piedra Ya está, me reuso, son cosas de piedra Listo Es que me da igual No pongo más Mineral Bueno, ¿sabes qué? La batista Ya lo ha decidido, es su mineral ¿No es su mineral? A mí me lo parece Sí ¿Y la nieve? Fíjate la pregunta que te acabo de hacer Mapa Es que esto de mapa Es que esto de mapa Bueno, yo lo pongo aquí Pero Pero igual Ah, raíz, claro Y el cristal Que está aquí Bueno, voy a poner el cristal En el de abajo Por si acaso Hilo Hilo Ahora son de los mobs Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera No, tú no Pueblo de hueso Mobs Hueso Mob Mob Enderpearl Mob Cuero Mob Me da igual que sea de un animal O que sea de mi abuelo Lana Pongo los mobs De momento, sí Lana, lana ¿Por qué tenemos esto? Esto lo han usapado Ah, no Esto tiene que venir de la aldea Esa que destruimos Tú Buah Flipa Flipa Vale Y la nieve ¿Sabes qué? Como luego le entira el nieve Pues hala Ahí la llevas ¿Qué podemos go? Pólvora Feather Hilo Oye Eh Discos Ay, ¿cómo se hace una Una jukebox? Es de que hacerlo, eh ¿Cómo se hace? Con diamantes Creo Eh Música Esto Bloque musical No No es eso Toca discos Toca discos Sí Un diamante Joder Un putísimo diamante Y más Es que caro, eh Bueno Cuidado, eh Espérate Es que la cadena No es una cosa de piedra Es una cosa de metal Ah ¿Te acuerdas? Reston ¿Te parece? Saludos desde inglés Hombre Claro Es que ha dado sopor Claro Es un businessman Entonces está ahí Cuidado Cuidadito, eh Trabaja perro Pero ¿Tú? ¿Qué te crees que soy? ¿Perro Sánchez? Carga hignea Hombre La carga hignea Es un poco el nether Y tal Pero Los libros Y es que Los juegos Con la reston Yo que sé Es que con la reston Al final va todo, tío ¿Esto qué coño hace aquí? Ala ¿Para ti? Ala Yo resto Bueno Una librería Pues la veo como resto ¿Yo qué quieres que te diga? Sí Y un farolillo Por mucho que sea una cosa Con una antocha A mí me parece magia ¿Qué quieres que te diga? Hostia Es que esto Esto no puede terminar Nunca Madre del amor Hermoso La TNT Tiene que ver Con la reston También Oye ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es mi pregunta ¿Por qué no? Esto del nether Brillongo Oye Estaba buscando brillongos Pues ya tenemos Brillongo Grava Me siento muy mal La grava La metí con las piedras Creo Pero es que luego Tampoco es piedra Pero bueno Mira Ni para ti Ni para mí Ya veo un poco La luz Al final Del túnel Ha sido durísimo Ha sido durísimo Pero Lo estamos consiguiendo Ahora me ponen música Minecraft Ahora que no te la pido Lo malo Lo malo es que no veo bien Que tengo en el inventario No me di cuenta De lo que tengo en el inventario Y claro Es un problema Si es que estoy metiendo La nieve Donde los mobs Ya Copium Ya Los niveles de copium Son potentes Pero bueno Si los andamios Está muy claro Donde van ahí Con la resta Nether 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 Lana gris Claro A mi eso me parece Que es la dos mobs Ojo Que ya parece Parece que he terminado Nunca tengo victoria Ahora Venga Ya que se está Marquito Antorcita Esto para ti Plantas Plantas Acú con agua Pinerales Y esto es arcilla A ver Espérate Dame otro cofre Dame Yo que se Dame de esto Mi padre Dame dos cofres Me gusta Me gustaría Cofres azules A ver Estaría bastante guapo Mojan A tu ritmo Pero cofres azules Estaría guay Terraria Ten 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 Está tu ritmo ¿Vale? Vale Oye Ya está Ya está Ya está Ya está Toda la basura Que teníamos aquí Oye Mira Ya está puesta Oye Aplauso Aplauso Voy a poner un poco La casa Voy a poner las paredes Un poco curiosas Y ahora vamos A ver Que el lago ese Me da un poco de presión Entonces no lo voy a hacer Ahora mismo ¿Para qué voy a mentir? Es que me da Me da ganas de llorar De ver eso Voy a echar Voy a hacer la pared más grande Por aquí Porque es muy pequeña ¿Quién me manda? Y la voy a hacer entera de madera Y luego ya La piedra Arriba está bien Pero abajo creo que da igual O sea No da igual Es como que mejor Si quitamos Igual eso sí Lo dejo ahí Así Visto Y creo que voy a hacer El horno ese La granja de lava Porque quiero quemar mucho Copper Porque quiero Quiero coppers La verdad No hay alguno más grande Y ya aparecerá cosa Este muro A ver La idea era buena Pero es que la roca No queda muy bien Así que voy a poner más madera Eso no debería ir ahí Creo Pero vamos a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que queda un poco raro Y esto aquí Hay que arreglar esto Queda un pelín raro Yo creo Es como que Uy Aquí no hay nada Aquí Aquí no hay nada No hay nada A ver Me doy la nariz Un motor Yo Lo tengo como hinchada Aquí hay que hacer algo ¿Qué estoy haciendo? Vale Estoy que arreglar ¿Habéis plato un creeper o algo así? No, no creo Bueno 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 Vale Se puede quedar así Entonces Quitamela de ahí Y ponla Aquí por ejemplo Porque así puede crecer el vine ese Es que Dios Qué dolor de nariz Exageración Estas escaleras Había que moverlas Esto está Bueno Existe Existe Que no es poco Pongo una antorcha ahí Yo que sé Ah sí Que me lío Es que me queda poca madera En verdad Cuando tengo más en el cofre Vale El piso de abajo El piso de abajo Es que tío Viene vegeta Viene vegeta macho Te hace una casa moderna Y es que de verdad Yo no sé No sé cómo se hace Que es que Casi cualquier cosa Que pongas en Minecraft Queda bien Casi Vale Casi Pero mi madre Aquí va a estar Aquí va a estar El rincón de magia Y hechicería De Hogwarts Esto Voy a picar un poco Para que se vea Pero vamos Coming soon Voy a dejar así Para que se note Vale Coming soon Tua Location next to you O algo así Me imaginaba eso Aquí no me gusta tanto Que se vea un poco así Y tal Esta columna Me gusta Estas escaleras Bueno No me gustan tanto Y esta pared Creo que sí se puede quedar así Esta no Porque aquí De momento Estamos durmiendo ¿Sabes? Aquí Y voy a quitar las camas Y las voy a intentar poner Un poco más curiosas La bandera de Portugal Esta Ay no sé Ay no sé Que bandera sería ahora Bonita para poner Pero bueno Esta está bien Hombre Te quiero decir Vaya 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 Cuarto de Sao De Sao 4 Pero bueno Oye Ni tan mal ¿Sabes? Un poco de luz ahí Crear espacios A ver A ver Crear espacios Vale Ok Ni tan mal El espacio está creado Es que Falta decorarlo Es que decorarlo Es que no Mira que no sé Y aquí va a hacer yo Un porche Pero me quedan Dos putos bloques Y es que no me va a dar Para hacer nada Ah que esto es Claro Si esto es la cosa esta Que puso ahora un soport Claro Es que aquí Bueno Aquí va a haber que hacer algo De momento ¿Dónde Carajo? ¿Qué carajo? ¿What? ¿What? Simplemente épico Lo que acabo de poner Quiero poner La antorcha Por algún lado Te la voy a poner ahí Las antorchas No están No son tan feas Vale Entonces A ver Vamos a ver ¿Cómo está esto? Me encanta Mi favorito Dame esto Anda Dame esto A ver Funi Hizo aquí una cosa Ah Mi nariz Que está bien Me gusta el concepto Que hizo Allí Pero claro Es que Es que por el medio No debería ser Ninguna bajada Realmente Ahí ha tenido Bastante razón El hombre Porque esto es como La parte de arriba Que Coming soon Y claro Esto es como El medio ¿No? De la Esta Es que Mucho cuidado Lo que hay abajo Es que abajo Es que verdad Ahí Yo creo que haría Algo así Algo como eso Por ahí Para bajar Tiene como una especie De hueco Tocho Para bajar Entonces Uff Uy No queda mal Desde Joder Que pesados No queda mal Así de lejos Esto si que quiero cerrarlo así Porque no nos caigamos Básicamente Espérate Dame vallas Dame vallas Porque Me voy a aventurar Y va a salir mal Esto Dame vallas ¿Ves? Ahí está cerrado Por ejemplo Y creo que se conecta Rápidamente Con la parte de abajo Trevallas 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 Vale Está bien así He hecho muchas He hecho bastantes Vale Ya empieza a llenarme de mierda Ya empezamos Roca no voy a usar Ahora mismo Bueno si Ponto una antorcha Porque no se ve nada Roca Sí Vale Arena Hay cinco bloques de arena No Quédatela Me voy a quedar con uno Por si acaso No puedo subir Solo hay 50 de esas Las escaleras También me las llevo Y poco más Ah Brillongo 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 15 No son muchos Pero bueno ¡Hombre! ¿No será brócoli? Me extrañaron Señor brócoli ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Parece que fue ayer Hostia Es que sí, sí Ahí está ¿Te acuerdas abajo así? No Bueno sí, sí No, no lo sé Buah Pero es que es mucho Lo que hay abajo Tú Vale Vamos para abajo Señor ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo le va en esta vida? Ya llegó Ya llegó la verdura Aquí Debería poner una escalera Vamos a Poner esto Así Uf Me da Me da un poco de miedo Que se está quemando Hostia Esto es gigante Va Let's go Vamos a ver Vamos a poner Muchas antorchas No quiero líos Me gusta esa cascada Me gusta mucho Depende Es que Es que Jugaron con mis sentimientos Joder Si es verdad Siempre 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 Igual Siempre Siempre Igual ¿Qué te ha pasado Esta vez? ¿Qué ha pasado? Vale Ahí Debería poner El cristal Ahí Sí que es el fin De la cueva Ahí Sí que nos avanza Ya A ver Espérate A ver Ese hueco Es que me va a caer Es que estoy viendo Me va a caer Y Vamos a reír menos Puede dar problemas Que no esté iluminado Pero voy a poner el cristal Y Y así se va a quedar Buah, pero es que esta cascada está muy chula No la quiero cortar Quiero que siga Vale, para arriba Siempre se va Contra la verdura Ay, que me voy Muy bien, me he caído Mañana espero no toser Estoy aburrido ya Una casa de cuarzo Algo habrá Algo habrá con una forma de tipo geoda Tiene que haber algo Tiene que haber algo ahí Pero es que poco a poco Porque es muy, 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 muy complicado ¿Qué estaba buscando yo? Cristal Pero es que tengo nada Nada y menos Tengo 8 de cristal Y 5 de arena Por arena La voy a quemar Pero es que no me va a dar 100% La voy a poner Para ir viendo cómo queda Pero no me va a dar Yo no sé para qué hago 50 bajadas Si es que luego bajo por aquí Por todo el agua Y el Eden, ¿sabes? Tira A ver ¿Qué estás sonando? ¿Qué es ese bicho de alaberno? Que acaba de sonar 8, eh Me da Justo me da, eh A ver, por un lado me gusta ver a los monstruos Lo mal Luego seguramente den problemas Bueno, no voy a tener aquí nada relacionado Entiendo 3 de cristal Si es que Me da para nada Para empezar y Y acabar Voy a poner unos brillongos Eso sí Como por Para que den un poco de luz Uy, esa lacha viene a por mí Lo siento, amiga Lo siento, amiga Vale, vamos a seguir explorando Bueno, por lo menos por ahí Está cerrado ¿Vale? Por ahí no hay más El problema va a ser por aquí Mira Me estoy asustando con tanto Con tanto pasito De los bichillos estos Me estoy asustando Vale, por aquí Hemos dicho que bien Vale Bueno, igual Puedo irse Puedo cerrar un poco Y pensar Si me tengo que cerrar un poco Vale, es igual que arriba Entonces Como que se achata esto Sí Vale Entonces Y mis vallas Vale Vale Vitamines Vitamines Ahí Ah, como la vallas Ya nos abriremos a la ciencia De momento De momento no, eh Hermano Que no puedo poner nada Qué asco de sitio De verdad Qué puto asco No era eso lo que quería hacer Pero bueno Ya lo he hecho Pues hecho está Esto fuera Eh Un brillo Bueno, no hay nada Payaso Pero Es que de verdad Mario Es que tú No entiendes De decoración De cuevas No entiendes No entiendes Voy a Voy a abrir una puerta A ver qué hay ahí Pero joder Es que es muy grande Me pones agresivo Es que es muy grande Esto Es que no Es que no lo estás viendo La magnitud La magnitud Mira lo que hay ahí Un endermano Es que esto Si mal no recuerdo Tenía salida Por otro lado O sea Y además Para una cosa Bonita Que se me ocurre Más o menos ¿Dónde coño He puesto la valla? Pero what the fuck Vale Me pones agresivo Cabrón Vale De momento así Así no se puede pasar Pues ya está Bueno Esto hay que verlo mejor Así ya No nos molesta a nadie Entonces Brillongo Ahí mismo Voy para allá Que Dios nos coja Confesados Aquí Me gusta Me gusta Me gusta Buah Pero esto Ya es una fumada Hijo mío Que no me dispares Que estoy Que estoy explorando Estoy explorando Coño ¿Por dónde? ¿A qué altura Salía el ¿Sabes? La nederita ¿Es eso? Lo nuevo ¿Nederita? ¿A qué altura Salía? Voy a el nederi Y volverme loco No tengo mucho Bueno Debería tener algo De TNT y tal Pero Madre mía Madre mía Pero es que Esto es muy grande ¿Es una neder Con TNT? Claro Por eso Lo malo es Que no tenemos Mucha TNT Entonces Esto es Literalmente Hacer Vamos No sé Es que esto Es enorme Y está muy oscuro Ay Un creeper No Si con el Con el grinder Seguramente Ya haya bastante Pólvora Lo malo es el papel Es así que Ay no Bueno Lo malo La de papel Pero bueno No pasa nada Así la Medrita Ya está bien Pero luego Lo más importante Son los encantamientos Joder Pero esto es infinito Dice No pongas vallas No Si quieres Parece esto La casa de Kaiju En el capítulo 4 La tercera temporada O sea Como la del capo Como la del capo Hombre Ah Ah Es el capa Que se hizo Un rediseño Del canal Se hizo Un logotipo Y pone Mi youtuber favorito Flex El capa Porque se leía Súper mal Estaba guay Pero se leía Muy mal Flex El capa ¿Esto acaba O no acaba? Esto tiene que acabar Acaba por aquí Está guapa Sí, sí Se ha hecho cosas chulas Está chulo Está chulo Me mola Me mola Yo hasta que O sea Yo A ver Tengo bastante diseñado En general Entre comillas Mi canal y eso Pero hasta que no tenga Mi estación de combate No No me pongo a Hacer un Puta madre Eh Bueno estoy aquí Tanto explotan Bueno a ver Te quiero decir Estaba al lado No me esperaba Que explotase Sinceramente No me esperaba Que explotase Tanto Así te lo digo Digo bueno Me va a explotar Me hará daño Pero tampoco Tanto daño ¿No? Nada ¿Cómo me bajo? No Me ha hecho Mucho daño Encima la armadura Tiene protección Y va Casi full vida No sé Estaba muy cerca De él Sí Pero ¿Toda la vida? A mí me parece Que me ha quitado Más vida De lo normal Pero bueno Da igual Porque Da igual ¿Sabes? Bueno Esto es el metro Que ha hecho Funi Que bueno A ver Es un metro ¿Vale? No sé por qué Hay un pollo ahí Va lentísimo Es que va lentísimo O sea Me hace mucha gracia El recorrido Me molan las vagonetas Mucho Pero esto va más lento Que el caballo el mal O sea La cueva Está bien La cueva Es grande Está bonita Lo que pasa Es que es como Hay como un óvalo Muy grande Y muy difícil De manejar Entonces Vamos ya Como me bajo Así Hay un óvalo Demasiado grande Ahora mismo Para mis capacidades De constructor Nobel Es muy 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 grande Vamos para allá Eh No estaba muy lejos Bueno Espérate No sé Si me matan otra vez Voy a dormir Aquí En mi cama Vaya escalera Vaya escalera Se ha marcado Un soporte De verdad La escalera Entonces eso Entonces eso Rubies Lampo Otra vez Me he hecho daño Las piernitas Da igual Da igual Con esta vida Me sobra Voy a pillar Algo para comer Mientras Esto no recubo ¿No? No recupera Pensaba que Recuperaba menos Vale ¿Por dónde era? ¿Por ahí? Por ahí ¿Verdad? Joder Esto es Es muy grande Muy grande Olvida Olvida Olvídate O sea Aquí Bueno Si venimos Entre todos Y nos empezamos A poner Antochas Como locos Igual Luego se te ocurre Algo Pero Joder Este no ha sido Ha sido Ha sido un poco Más adelante Ha sido Como por aquí ¿Verdad? Pero que mal ¿Cuánto he andado? ¿Dónde? ¿Dónde? What the fuck? Me está disparando Amigo Te calmas ¿Eh? Y mi espada Que te parta por la mitad Bueno Espérate A ver si me va a matar El gilipollas Este ahora ¿Sabes? Macho Que parezco El Rich MC Aquí Espirran 34 de Minecraft De verdad Venga Hermoso Hombre Mi mote Cuanto tiempo ¿Cómo te puedo dar Los Ojalá un día Llegar No se pueden dar puntos O sea Se pueden apostar Solo ¿No? Ay mi madre Casi casi Se mata Tú Vamos a ordenar Un poco El inventario Déjame la roca Por aquí Por si acaso No No Que me lo quería comer Joder A ver ¿Cómo salgo De aquí Ahora ¿Estás ahí? ¿Mi comida? Ahí está mi comida Venga ¡Ah! Mi comida Vale Vale Ya puedo comer ¿Cómo tienes 185.000? Hacemos trampa Hago una predict Y pum Si no Realmente Poco si La verdad Hombre Humilde no Señor mi mote Yo aquí Haciendo lo que podemos No mueras Vamos a hacer A ver ¿Qué pasa? No lo sé No lo sé Te dejo el casco Ahora voy Da igual Si es la equipación Esta que Coño Huguito Huguito 999 Huguito 999 Y te sigue Y se suscribió Con Twitch Prime Pero cuántas cosas Huguito Pero ¿Quién eres? ¿Quién es usted? Hola No, no Yo vamos Agradecido con el de arriba ¿Eh? Ah Yo digo Estaba pensando Digo Claro No va a ser Hugo Hugaso ¿Sabes? O Hugo El de mi clase No, no, no Aquí Gente Buena gente aquí Guapo Pero Pero tirando O sea Es que ni me seguía Cabrón Ni me pones Y ya me pones el Prime A ver A ver Que es una decisión Como pocas ¿El resto de objetos? ¿Ya está? ¿Todo lo que tenía? Sí Bueno Sí Supongo que sí Una decisión Como pocas Como pocas Pero Dame dinero Isaac Dame dinero A ver Que me acaban de dar dinero a mí Y ya me lo estás pidiendo O sea Vámonos 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 Volvemos Vámonos Vámonos Porque me venía arriba Y esto es muy grande Y esto Me gusta Me mola Sí ¿Puedo aprovecharlo? No Llevo viéndote un tiempo Peruguito Ahí en la sombra Agradecido Y cuando me he dado cuenta Ojalá te siga Picasso Hostia que eres Bonk No Bonk ya no Bonk ya no Me alegro Me alegro Hugo Me alegro que Te hayas animado Yo Yo soy muy sencillo Yo Forma y creadora Y Y Para casa platita O sea Hostia Ay de verdad Que De verdad Lo voy a poner pacífico ¿Eh? Le voy a poner ¿Quién es Bonk? Está Bonk El canal de Bonk He ocultado los vídeos Existen Vale Pero los he ocultado Porque A ver Lo he medio cerrado ¿Vale? Está ahí Es que fíjate Es que fíjate Tío Es que esto es muy grande Tío Pues eso Lo he medio cerrado Igual puedo No Digo Igual puedo Apropiarme un poco De esto Me he venido arriba Me he venido arriba Es que Esperate Estoy triste De Reddit Hostia Estoy triste Me encantaba Tiene menos strike Que Resi Boy Sí Bueno no Resi Boy Tiene ahora mismo Una falta de la comunidad Que se caduca El 17 de marzo O sea que En principio Estamos bien En principio estamos bien Esta parte me gusta O sea que igual Claro digo Intento cerrar Como por aquí Pero claro Intentar cerrar Como por aquí Es Todo este techo Entonces hay que ver Hay que ver Es que Hay mucho espacio Pero es que El problema son Los malos Los enemigos Es un problema Son problemas Porque claro A ver Es que A ver También te digo Mira todo lo que hay aquí También te digo ¡Hombre! Ronaldinho Aquí hay bastante Bastante espacio Abajo Aquí no voy a ir ¿Vale? Aquí sí que no Tiene pinta de que Esto continúa por ahí Pero Esto de momento No lo vamos a usar Igual luego sí De momento No Buah Es que Bueno No sé Voy a por antorcha Espérate Es que igual Ahí puedo hacer Lo que yo quería hacer Espérate Vamos por antorcha Modo deep night Hostia Cuidado eh Cuidado que me crasheáis El juego Es raro Porque cuando Activáis el modo O sea Espérate Desde el principio Cuando cambio de escena En un juego Que requiera Algunos recursos Un poco tal Crasea El juego El juego crasea ¿Vale? Sin más Espérate ¿A qué he venido yo? A por las antorchas Sí El juego dice No padre Y crasea Sin embargo El modo deep night Es un cambio de escena ¿Vale? No es Wow Es un cambio de escena Es una escena que está al revés Y yo pienso Joder Me están cambiando la escena Pero no me está craseando El juego ¿Por qué? Ah perr Si tras el Omnitrix Claro Es que Parece Parece una tontería Y no lo es Entonces Al que me resuelva esto Le esperan 50.000 euros Calla mi amor Hombre Skyrim Hermoso Guapo Skyrim Ni se suscribe Ni nada Guapo Hermoso Qué bonito eres Hugo Ahí Nada Te llevo siguiendo un tiempo Me has caído bien No sé qué No lo hablo más Pero bueno Pero bueno Pongo un esqueletón Bailando Solo es un shader Que cambia el eje Y XD Solo es un shader Que cambia el eje ¿Qué te refieres? Pongo un esqueletón Que tengo que poner más cosas En el Sí Si ya Eso sí Si tengo que poner más cosas Si ya lo sé Pero es que No tengo tiempo para todo No tengo Si es que no tengo tiempo para todo Pa' ti Eh De ahorita Vale Antorchas 64 antorchas Marchando por aquí Vale Vamos a tirarnos ahí abajo A ver qué carajo hay Pero es que esas cosas Hay que ponerlas Y esa es la parte dura El ponerlas Se me olvida A veces se me olvida un poco Pero hay que ponerlas Entonces creo que voy a poner una Una compra de De puntos De Eh Bueno tengo una caja de Claro Es que tengo como una caja de Sugerencia Pero es más difícil de ver Los puntos es más fácil Están ahí Y les das Y ya está Uy 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 Espérate Hermano ¿Qué es esto? Es que de verdad Es que vaya Cuevote Morenote Como diría Vegetta Eh Me estoy enfadando Me estoy empezando a enfadar Cuevote Morenote No puedo Tengo que volver a ver a Vegetta Es que de verdad Es que de verdad Es que no puedo Es que me hacía mucha risa Bueno es que Willy Está un poco loco Con lo de los NFT Ahora mismo Está un poco Un poquito loco Pero bueno Yo los NFT A ver ¿Qué quieres que te diga? Es la típica estafa Que soy rico Y me hago más rico todavía Ya está No sé Si no se había quedado claro Pues ya lo digo yo No veo A ningún pana Villetta Yo soy un NFT Un NFT Podemos ser Todos Si queremos O sea Es que es eso Es lo típico Tío Es otra Como las criptomonedas Es como Sí invierte No sé qué Y es como Tío Si es que Si no tiene dinero Ni para comprarte Un bocadillo Del Mercadona De ¿Qué te vas a poner Invertir? Estás a poner Invertir Mi pie derecho Vas a invertir Contra la pared ¿Sabes? A ver Eso lo he cerrado Por si acaso Bueno Este trozo Entiendo No lo vamos a quedar En principio No lo vamos a quedar Lo iba a cerrar Lo vamos a quedar No puedo No puedo No puedo más Yo creo que Este es el purgatorio Sinceramente ¡Hostia! ¿De dónde están saliendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía Qué susto Me he pegado Bueno Esto voy a cerrar ¿Eh? El Ronaldinho Luego el El chino Luego el creeper Luego estaba Yendo otro creeper más Y yo Pero ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Enfado Enfado nivel de creeper Enfado nivel de creeper Me cago en mi padre Venga A tomar por culo la cueva Hasta aquí Hasta aquí llega Mira ¿Ha visto que Te ha gustado la cueva? Mala ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo han saltado Tantos a la vez? Tantas cajas misteriosas Me cago en la puta ¿Eh? ¿Qué hay? Ala Ya no hay nada Mi madre Vale Entiendo ¿Y esto? No, no, no No que me caen creepers Esa experiencia Ya la hemos vivido ¿Eh? ¿Pero qué es? Ya está bien Minecraft Ya está Basta ya Ya basta ya ¿Hasta dónde llega Esta cueva Minecraft? Esta sección No me interesa Tanto Me gusta Que sea grande Y que tenga Muchas cosas Sí Sí No Goodbye Parte de arriba Día de ellos Ven despediéndote Venga Estamos a ver Esa flor está En modo ignite So true Facts Eh Vale A ver Espérate Vamos a cerrar eso Con madera Eso no lo voy a cerrar Con valla Porque ya sé lo que pasa O sea que No quiero líos Es que No te puedes quedar Con Toda la cueva O sea Es que No es viable ¿Qué haces Con toda la cueva? Te la comes A boca O sea Es que no puedes Resta que tener Pues Sitios Pero no puedes Vale Ya está Ya en teoría En teoría No debería Caernos nada más Por encima En teoría Lo ponemos Porque no me Fío Un pijo Y De momento Aquí Quiero hacer Aquí voy a hacerlo Del lado De la lava Me ha gustado No sé cómo es El diseño Sinceramente Lo voy a hacer muy largo Eso sí Entonces me viene bien Esta zona Bueno Bueno Espérate Porque igual Está un poco lejos De todo Pero bueno Me voy a por lava Venga No sé Esto Adiós Buenas tardes Cerradito Ahí se queda Este Vale A ver Que hay abajo Por 500.000 euros Bajamos Bajamos Vaya No me lo esperaba Joder Pero aquel Loose Cave Me llevó Funi Que era Un pico Y esto Esto no para Esto no puede parar Y este Aguante Funi Sí, sí Tú pica debajo Del árbol De azalea Que bueno Que vas a encontrar Loose Cave Que va a ser Increíble Este es mi Videotutorial Para encontrar Loose Cave En la 1.18.1 16 W Ay Quita Quita No Esto No ¿Ves? ¿Ves? No me gusta Este trozo Adiós El cristal Que había empezado A poner arriba Lo voy a dejar Arriba Lo voy a dejar Como un cacho De cristal Otro para bajar Y otro cacho De cristal Aquí Y ya Pues Ya si te he visto No me acuerdo Entonces Es Tu Mi 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 Estoy poniendo Antorchas Ya Como si estuviera Loco Por poner Toma la Antorcha Para ti Vale Vamos a Vamos arriba Vamos arriba Un momento ¿Qué hora es? Bueno Es buena hora Vamos arriba Un momento Voy a poner en YouTube Granja De lava Y si no me sale nada Pues hago lo que yo sé hacer Y ya está Joder Qué triste Vaya metáfora De la situación De los mares En pleno 2022 O sea Vaya metáfora Sinceramente Aquí los demás Seguro me siento De todo El De todo Pero bueno A ver Llévame A YouTube Como Crasé el juego Me voy a enfadar A ver Granja De lava 1.18 La mejor Granja de lava Automática Minecraft Explosión Granja de lava AFK Vale Vale Bro 12 minutos Hijo mío Tan difícil No es Tiene la variante Megatron Joder 11 Alejandro Que eres una maravillosa persona Eres bellísimo Pero No me atrones Coño Vale Eso es Lo que ya se hace Ahora ¿Qué es lo que le da A la granja La automatización? O sea ¿Qué? ¿Qué la hace diferente? O sea ¿Por qué? ¿Cómo se extrae La lava De los Hoppers? ¿Se puede extraer realmente? ¿O la va a mover Y va a hacer un truco? Es que no No sé De momento La está puseando Eso no me inspira Mucha confianza Y le hace que da vueltas Qué guapo A ver Mola bastante Pero es cuadrada Yo la quería alargada Pero bueno Supongo que No sé Es que no sé Qué va a hacer ahora Estoy viendo así rápido Es que esto Esto es Esto es legal Buah Pero es que esto es un lío Pero hijo mío Pero es que esto Hay que hacer Una ingeniería Si os gusta este tipo De tutoriales Y vídeos de Minecraft Técnico Os suscribáis a mi canal ¿Eh? Os suscribáis a mi canal Y actives la campanita Para seguir viendo Mi contenido Muchas gracias Y hasta el siguiente vídeo Eh... Nada Alejandro O sea, está bien Lo que has hecho O sea No te voy a callar O sea, está Bastante bien Pero no es lo que Ya estaba buscando Es muy complicado Me parece también No hay algo más fácil Bueno, parece que Joder, espérate Que aquí mi amigo es Bueno Este se la curraba menos ¿Eh? ¿Cómo te llamas? Mau Es que no me lo No era lo que yo No era lo que yo Estaba buscando Esto Alex el capo Ha hecho una Pero es que ¿Qué hago? ¿Me veo el vídeo De dos horas? Espérate ¿Qué ha hecho Alex el capo? A ver Flex Flex el capa ¿Qué carajo has hecho Para hacer la granja esta? ¿Dónde está la granja? Al final del vídeo Loco ¿Pero la va a automatizar o no? Esa es mi duda No No parece Vale Es que lo que yo pensaba Pues que yo Bueno Y debería ser Sinceramente Lo que yo pensaba Era que tú Si pones una Tolva Si pones algo debajo del caldero Es capaz de extraerle el líquido Cuando lo tiene al tope Y moverlo A un cubo Por ejemplo Pero claro Como es un líquido Y los líquidos solo Se mueven en cubos Es que realmente No puede Claro Pues los líquidos solo se pueden coger Con un cubo Eso es una acción de jugador ¿No? Eso no se puede Emular ¿No? O sea yo no puedo hacer un No puedo pasar un bloque de agua Bueno Si puedes pasar un bloque de agua Con observers No Con dispensers No pero tiene dentro un cubo No estás pasando el bloque Claro El caso Que no sé Que yo pensaba que iba a ser más fácil Y no Y entonces voy a hacer otra Una cosa Y ya está Voy a hacer Un desfiladero Que va a ser eso Una vergüenza ¿Qué me está sonando Al lado de mi cara? Me está molestando El enderman este Ya Ahora Mira Ya no estás Ya no existe Entonces eso Entonces bueno No Lo que voy a hacer Es ir a por madera roja Del nether Roja Madera roju Y Es que me gusta Para hacer la granja esa Porque se lo voy a copiar El diseñar es el campo Y ya está Y comida Entonces como no tenemos Pues voy a ir Esto es Hacha Eficiencia Llevo Esta mierda de set Que me dieron estos De los aldeanos Y me está aguantando Bastante Y estoy muy contento con él No me voy a engañar Brillongo Esto lo voy a guardar Por aquí Me está aguantando Me voy a llevar Un poco de madera Por si acaso Bueno madera y el nether Que demonios No me voy a pagar No me voy a pagar No me voy a pagar Para nada Que música tan relajante 10 de comida No Dame más comida Y estas son las tartas No estas Luego me las dio funi Pero es que esto que es Dame esto Ahora vámonos Boom Hombre Vexeland Te lo has perdido antes Joder Te lo has perdido antes Ha sido Joder Que experiencia Bueno mira Eh Bueno ese si se está muriendo Eh bueno No se ha muerto Eh No se ha muerto Oye Oye Joder Es un avance Vale No te No 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 era eso lo que quería hacer Vámonos Uh Bueno Son menos 10 Va a ser un paso un poco corto Pero a ver Estoy contento He podido explorar la cueva He visto que es muy grande Muy grande Es lo del He visto que es muy grande Me da depresión Ser tan lento Y no saber No saber que hacer Me da Me da coraje Pero bueno Estamos trabajando en ello Mira que feo esto Mira que feo eso Es que no Es que le digo a Funi Haz un diseño Nah Ese es mi diseño Ah ya hemos llegado Joder Podría haber comido Macho Hostia el battle block ¿Para cuándo un battle block? Joder Duras declaraciones No sé Creo que no hay He explorado mucho Bueno se Ha explorado Pero no Vale a ver Necesito madera roja Entonces Sobre todo El azul también Pero Me acuerdo Cristian aquí Picando como un loco Dice no estoy picando Y digo pero Pero que haces Que lo vas a tirar Que esto te caes Me va a perder ¿Verdad? Bueno está Es 0-0 O sea que No me pierdo Ay No he traído azada Para pillar brillongos Pero bueno Ay no he traído un barco Ah Mierda Es importante Que no me traba el juego Joder Hostia Pues para que te trabe El battle block Hostia Ya tenía que ser viejo El otro ordenador Que asco El nether Da un poco de asco ¿No? Pregunto Bueno por lo menos Si me mato Pues da igual Porque Tenemos los aldeanos Es que da mucha Da mucha seguridad Lo de los aldeanos Y da mucho juego Sobre todo Tener de todo Y ya poder irte A jugar de verdad Hacer lo que quieras A ponerte a construir A darte un paseo Por ahí Si te mueres Pues da igual Porque yo ahora mismo Me voy a morir 100% Es relajante Cuanto menos Tío ¿Quién era el? Ay no me acuerdo Me voy a matar No He bajado mucho Yo creo Va a ser difícil ahora Voy para el LOL Nah Nah Es que Es que Vamos La frase que diría Un sigma male O sea Duras palabras Durísimas Es que hermano Debería haber un barco Sinceramente Debería haber un barco Que fuera por la lava Eso molaría Muchísimo Con la madera esta Se debería poder hacer un barco Que fuera por la lava Ya lo he dicho Mojang Toma nota Eso estaría guapísimo Porque al final Si Oh Cógete un strider Y vete Y vete Y vete A tu casa Con el strider Si quieres Nadie va a coger Un strider Eso es así Es muy difícil Pillar un strider Pero si hubiera un barquito Que pudiera ser Por la lava Es que la gente lo haría Y le daría Menos asco el nether Porque el a es el capo Y se mete mucho Con el nether Y dice Joder Es que el nether No hay nada Es que va a ser una vez Y ya está Es que no sé qué Es que si lo han puesto Lo viva Pero no me vale empanar Y digo Uy cuánto hate Y luego Tiene toda razón Luego tiene razón O sea Luego dices Facts Factores Sinceramente La netherrack No sé por qué Es tan blanda Porque se levantaron Así ese día No sé por qué Es tan blandita La netherrack No salgo No levanto cabeza De este weber Warped Forest No salgo de aquí Con vida Bueno Por lo menos No hay Muchos mobs Esos Muchos pillings Esos ¿No? Pero hijo mío Es que no me puedes Poner esto En todo el medio Para que me caiga Es que tienes que ir Con mil ojos Vaya Long song Long song Long sing B Me encanta Es que me encanta Tío Ese No sé Es mi favorito No sé No sé Sinceramente Que sí Que Ronaldinho Soccer Que sí Que es muy Mítico Pero es que Un buen Long song Lo supera Poca gente Vaya Lo supera Poca gente Un buen Long song Madre mía Digo A la lava Que voy Vamos a Desandar Lo han dado Porque No hay salida Pero bueno Un día tranquilo Mañana Miércoles Pues volvemos A las 6 Igual Hasta las 8 Claro que sí Compañeros A ver si mañana Así vienen los chavalitos Y me ayudan Porque Necesito ayuda Vaya Hay un amigo ahí Y Poco más Nada Calma Calma Sosiego No sé No sé Cuántos capítulos Va a tener esta serie Llevamos muy poco De todas maneras No llevamos ni 10 capítulos Supongo que Para la semana que viene Algo así Iremos a por el Dragón Iremos a partir La madre Porque Vamos chetos Iremos a por el dragoncito Iremos a por las alas Y eso O sea Y a ver A estudiar un poco Lo del Wither A ver que Cómo lo hacemos Para pillar las cabezas Que es un rollo Es que es muy aburrido Pillar cabezas Sí Ya sé que con el hacha No No haces nada Pero Yo pico con el hacha Las hojas esas Y me sugestiono Y digo Sí Estoy haciendo algo Que no es así Que no es el caso Pero bueno Y el templo Pues lo mismo Pero bueno Pero bueno Entonces Me van a tener que ayudar Fury sobre todo A hacer el super horno El horno Este alargado Que hace Si te quema De todo Para hacer cristal Con la lava Que la lava Va a haber que pillar un poco a mano Pero bueno Voy a poner una fila Muy larga De lava Y me muero Y te inflas a cubos Y ya está Vale Hemos salido del Warped Forest Menos mal Menos mal Voy a llorar Voy a llorar No 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 Solzán mal Y no No me jodas Qué diversión Qué diversión Qué hora es Las ocho Bueno El tío Mariano En un segundo Qué diversión Vale Vale No me meto yo ahí ¿Dónde estoy? Ah No me quisiera yo caer ahí No me quisiera yo caer ahí A ver si viene el Etola un día Que el Etola tiene el toque especial Constructor Mágico La máquina El Etola A ver si era un día Pero claro Es que tiene Si es que no tiene tiempo Si es que llega a casa Y es que Claro Si es que no Bueno Creo que este es un buen sitio Para quedarme aquí Uh Vas al Delta Me voy a acercar ahí Y lo vamos a quitar Esto Me desconecto Creo que no pasa nada Sin más Me desconecto Aquí por ejemplo Que parece una buena Esplanada Y eso Minecraft Cerrar Minecraft Se ha cerrado seguro Nada Va bien Hombre Han hecho gran parte Off cámara estos Menos mal También te digo Porque es que te pones a hacer una granja Y a la velocidad Ahora que voy yo Es que te dirás Diez años Para hacer una granja ¿Qué? ¿Qué tal es la hora? Yo no sé No es para qué entran De todas maneras Habrá migración De granjas Se harán en el spawn Otra vez Más bonitas Más chulas He pinchado el canal de Hugo He visto aquello Pero he pinchado Coño Si tiene 176 seguidores Madre mía Vaya maquinola Madre mía Clash Royale Joder Me da Quiero jugar Clash Royale Pero me da Me da Prensión Un poco Es que no sé jugar Y eso Entonces habrá que hacer ahí Unas cosas Unos cálculos Pero bueno Está bien Está bien todo Sobre todo Menos mal Que está Mario ahí Aburrido En su casa Menos mal Es que claro Yo veo Elite Craft 3 Y veo lo que ha salido Es el capo Y digo Joder Me ha quedado chulo Y tal Pero si luego Me puedo hacerlo yo Y si una zona No es útil No es para algo Pues la zona De los cofres Tienen cofres Pero ahora mismo En la casa No hay nada Y como no hay nada Hay unas camas Pero claro ¿Qué más haces? Pero bueno Da igual No pasa nada Ya veremos Si Eso es lo bonito ¿No? Puedes hacer lo que quieras Me voy a ir ¿Qué es esto? Ah Un plástico Me voy a ir ¿Qué es eso que hay? La mesa Joder Me tengo que ir a la farmacia A ducharme A cenar Bueno Bueno No moráis Damas y caballeros Una vez más Gracias a todos por ver Gracias en especial A Huguito 999 Barra baja Que está ahí Que le voy a poner ¿Cómo era? Propo Eh Promo Exclamación Promo Huguito 999 Barra baja Y si hago así En principio Debería salir Una delicia de persona Es cierto Me acuerdo eh De los jobandos Y me voy Me voy El tío Mariano No moráis Abraba De los jobandos De los jobandos De los jobandos Alkabre Obraba Y si No os Y si Gracias.